buenos días navegantes os voy a os voy a hacer un vídeo hoy explicando la maniobra con una sola persona un solo tripulante para la maniobra como hago yo para tomar un rizo bien imaginemos que de repente nos encontramos con que el viento arrecia el barco empieza a coger muchísima escora y no somos capaces a gobernar el barco el barco se vuelve sucede que el barco se empieza a volver muy ardiente se intenta probar y hacen unas cosas muy raras entonces lo que tenemos que hacer es reducir trapo bien que es lo primero que tenemos que hacer no tenemos que ir y tomar un rizo en la mayor lo primero que tenemos que hacer o por lo menos como yo lo hago es darle unas vueltas al foque o a genova porque es la vela que más potencia nos va a dar y entonces le voy a dar en este caso le di tres vueltas pero bueno podríamos dar una vez que tenemos reducido la vela de proa o sea en este caso el genoma vamos a tomar un rizo aquí en la mayor abro la driza y a medida que voy soltando tengo que ir cazando el rizo mira ahí voy cazando este rizo este este es el rizo que vamos a tomar aquí se ve bien vamos vale hemos reducido vela ya ahora vamos a colocar la vela en el cuerno del mástil para ello yo he puesto este este cabo es una gaza con dinema y me facilita mucho la maniobra lo engancho al cuerno y ahora ya lo que tendríamos que hacer sería volver a izarla mayor para ajustarla con la manivela con la manivela que hemos izado la mayor y lo que tenemos que hacer es cerrar el piano quitamos del winch la driza de la mayor y pondríamos en el winch la escota en este caso del primer rizo y lo ajustamos ahora mismo la escota del primer rizo nos está haciendo de pajarín, entonces dejamos el pujamen como a nuestro gusto dependiendo del viento que haya normalmente cuando tengamos que poner un rizo va a ser porque el viento arrecia bastante con lo cual debería estar bien cazado el barco como veis ha perdido bastante velocidad se le ha quitado toda la escora hoy a ver hoy era un día que no es un día para poner rizos hoy no es un día para poner rizos pero bueno es para que se vea la maniobra bueno pues esto ha sido todo espero que os haya servido ayuda y acordaos siempre siempre recoger antes darle unas vueltas al foque o al genova porque es lo que os va a quitar la potencia y la escora en instantáneo instantáneo y además es más rápido porque con el enrollador vais mucho más rápido primero el genova y luego la mayor un saludo